muy buenas a todos como dicen que le vas hoy a la 202 y en esta ocasión les acerco un hito argentino al exportar a europa tecnología espacial según información publicada en el twitter oficial del invap la argentina marca un nuevo hito al exportar por primera vez a europa tecnología espacial se trataría de sensores solares primarios o gruesos conocidos por sus siglas ssg estos son utilizados para orientar los paneles al sol como parte del sistema de control de actitud del satélite y forman parte fundamental del sistema de orientación este es un nuevo logro para esta empresa nacional que es pionera y líder regional con muchos de sus productos los mencionados sensores fueron diseñados y construidos por la división de energía solar de la comisión nacional de energía atómica cna conjuntamente con el invap y ha sido sometidos a pruebas ambientales por parte del centro de prueba de tecnología avanzada se hace se destaca que la cna diseña fabrica prueba y califica sensores fotovoltaicos de radiación solar de acuerdo a los requerimientos de la misión satelital de baja altitud leo este hito es importante porque establece y confirma uno de los puntos principales del programa espacial nacional llevar el desarrollo tecnológico al uso del espacio es muy importante de acuerdo a lo que el programa pretende implementar promover el desarrollo tecnológico nacional pero no sólo para equipamiento nacional sino también para exportar al exterior la cadena de valor del programa productivo con un alto aporte de valor agregado y bueno gente este es el vídeo de hoy una muy muy buena noticia nuevamente el invap conjunto con la cna muestra el camino a seguir que fabricar y exportar es posible cuando se trabaja en forma serie constante estaría bueno que esta exitosa metodología pueda hacerse extensiva al resto de las ramas 2 2 2 2 Y D U 2